al señor canciller de la república, el señor René Castro, quien pues vino precisamente anoche, llegó anoche a esta ciudad, de la ciudad de La Haya, en Holanda, precisamente para poder unirse a la misión jurídica y diplomática que está al frente de este caso, de esta disputa con Nicaragua. Muy buenos días, don René, estamos en vivo para Costa Rica, pues básicamente que usted nos cuente, usted estuvo en el gran salón de la justicia, aquí en la Corte de Interpretaciones de La Haya, ¿cómo sintió esa presentación costarricense? Buenos días, don René. Bueno, Costa Rica es una presentación muy sólida, que fue desde lo histórico, fuimos a hablar primero de los tratados Caña-Jerez, del arbitraje del presidente Cleveland de los Estados Unidos y del ingeniero Alexander, todo eso entre 1858 y 1897, pues mapan los reportes, los estudios que ellos hicieron, luego presentamos los diferentes mapas que Costa Rica, Nicaragua han hecho oficiales, donde en ambos se mostraba este territorio invadido como costarricense, también mostramos de otros países como Estados Unidos, como el de Gran Bretaña, y de ahí en adelante nos centramos en la discusión por los expertos internacionales de antecedentes de otros casos, el conflicto camerunigenio, por ejemplo, o de conflictos entre Francia y Nueva Zelanda, que daban precedentes a acciones de la Corte Internacional de Justicia para actuar y para hacerlo con urgencia, que es, había que plantear por un lado el fondo y por otro lado la urgencia, la necesidad de la actuación inmediata, y entonces el último participación fue centrada en esa urgencia, ¿por qué necesitamos una actuación inmediata? Yendo desde, bueno, porque ningún país acepta que haya una inversión militar a su territorio ni que sea frente a su soberanía, y el sistema internacional tampoco, y se revisaron una serie de antecedentes en los que se ha actuado en este sentido, pero también hicimos muchísimo énfasis en el daño ambiental ya ocasionado, la destrucción de árboles, el aumento de la erosión, el cambio del régimen de aguas, la mezcla de aguas saladas y dulces. Usamos para ello una serie de reportes, desde el de la OEA, haciendo énfasis en la invasión militar y también en el daño ambiental, luego en el reporte de Ramsar, donde hacía énfasis en el daño local y posibles daños indirectos si el trabajo continuaba, y el nuevo reporte que llegó ayer de la unidad de satélite de Naciones Unidas, donde además dice, hay aquí trabajos ampliándose también del lado nicaragüense que van a tener impacto sobre Costa Rica. Es necesario tener estudios muy serios, ingenieriles, impacto ambiental y de programación que no hay, y se están haciendo trabajos que van a alterar el curso del río. Es decir, agregamos al tema de la apertura del canal artificial en territorio costarecense a los esfuerzos por desviar el curso natural del río San Juan, aumentando así el caudal, lo cual traerá también consecuencias destructivas adicionales, porque aumentará la erosión, aumenta los cambios en el equilibrio de ese ecosistema centenario. Y entonces pudimos también agregar nuevas imágenes que, casualmente, ayer en mi Facebook y por medio de mecanismos pedí a los costarecenses que ayudaran a difundir, que si los costarecenses quieren dar una pequeña ayuda a este trabajo, una muy importante es que nos ayuden a difundir estos estudios a extranjeros que conocen Costa Rica, que nos han visitado, y que pueden ayudar a generar esa ola de molestia, de angustia, de necesidad de reaccionar por parte de la comunidad internacional y de los medios internacionales. Don René, usted ha hablado de una estrategia nacional en este caso, que obviamente tiene varios escenarios. Este es uno de los escenarios quizás el más importante, como lo es la Corte Internacional de Laya. Usted ha dicho que va a empezar una ofensiva diplomática precisamente aquí en Europa. Cuéntenos quizás ese plan que está afuera de las puertas del gran Salón de la Justicia de la Corte Internacional de Laya. Bueno, las visitas en Europa son parte de este accionar, porque nos interesa que el mayor número de países esté siguiendo lo que está sucediendo aquí, y que ayuden a que no haya la menor duda de que las decisiones de la Corte se implementen y se implementen rápidamente, a que haya un mayor número de organizaciones, de medios de prensa poniendo presión sobre los dos países. Primero, para que no se vaya a ampliar o recubrir la violencia en ningún caso. Y segundo, para que se pare un daño que ya no produce ningún beneficio económico ni social, evidentemente, pero que amenaza con expandir un daño ambiental. Y que entonces estos otros países que dan cooperación, que pueden tener influencia en diferentes organismos internacionales, ejerzan ese accionar moral y técnico que hemos aprovechado para invitar a que las organizaciones ambientalistas, las convenciones multilaterales de expertos, vayan y visiten el sitio, comprueben, presionen, porque Nicaragua finalmente asuma la responsabilidad de un trabajo mal hecho, de un trabajo irresponsable y que ya está científicamente determinado que está causando daño a las dos naciones. Don René, hablábamos anoche precisamente que, pues obviamente la esperanza de Costa Rica y del gobierno costarricense es que se puedan imponer estas medidas cautelares a Nicaragua. ¿Pero qué escenario estaría analizando el gobierno de la República en caso de que esta situación no se dé? Que la Corte Internacional de la Haya no acepte la petición de Costa Rica y que este fallo podría significar algunos años. ¿Cuál es el escenario que estaría trabajando el gobierno? Bueno, hemos dicho con claridad del principio que recurriremos a todos los organismos y al derecho internacional. Hemos adelantado un trabajo informativo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano que puede ejercer, digamos, y ejecutar las decisiones que haya emitido la Corte Internacional de Justicia si alguno de los países se resistiera a implementarlo. Esperamos no tener que llegar ahí, porque sería realmente absurdo e incomprensible que Nicaragua, que tanto recurre a la Corte Internacional de Justicia y que tiene varios otros casos ahí, no cumpliese un acuerdo de esta Corte. Pero ese es uno de los escenarios importantes que hemos venido abonando, informando, visitando, enviándoles informes. Tenemos un equipo paralelo en la Cancillería, que en este caso coordina el embajador Eduardo Libarri y nuestro equipo en la ONU, y va avanzando también ese trabajo y eventualmente se activará si llega a ser necesario. Finalmente, don René, en esta transmisión en vivo que estamos generando desde la Haya, Holanda, para todo Costa Rica. Finalmente, don René, ¿cómo sintió usted el ambiente en ese gran Salón de la Justicia? Obviamente nosotros estuvimos unos minutos, pero al final de cuentas también es un punto importante analizar cómo sintió usted el ambiente que se dio en este escenario. Bueno, es un ambiente muy formal, muy estructurado, da confianza, obliga a que se presente con mucho sustento cada argumento que ahí se presenta. Hay una solemnidad, también hay que decirlo así, que no es solo del edificio, sino de la actividad casi ceremonial que tienen los jueces miembros de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a venir hoy en la tarde a oír al lado nicaragüense, obviamente. Sabemos que muchos de sus argumentos, porque hemos estado estudiándolos a partir de que fueron presentados en público, se basan en lo que ellos llamaron el libro blanco, que era una colección de publicidad negativa contra Costa Rica. Han generado en los últimos días algunos reportes de policías e inspectores que supuestamente contradicen la soberanía costarricense en esta zona porque ellos argumentan que han estado ahí desde siempre o que han tenido acciones por muchos años. Estas son deposiciones recogidas, obviamente, en los últimos días, como consta en el archivo enredado de la Corte, pero de la revisión intensa... Los documentos que ellos han presentado, varios cientos de páginas que hemos hecho, incluso entre anoche y hoy en la mañana, las últimas de ellas, pues no pareciera que haya un sustento que justifique la acción imaginativa de Pastora y el respaldo de Ortega a esa apertura de un canal que es inexistente, y que más bien el reporte de ayer de Naciones Unidas nos dice que ahí no hay un río, ni siquiera un río estacional, y no hay ninguna comprobación de que algo similar se hubiese dado. Tampoco en la documentación de Nicaragua se agrega nada que respalde esa tesis, que es la que dio origen a esa invasión militar y al reclamo reciente de que ahora de repente, ya no solo a la laguna, sino al territorio de la parte de la laguna, pues lo reclaman como territorio nicaragüense para justificar que no están invadiéndonos y que no están ocupando ni destruyendo el territorio nacional. Repito, vamos a ver hoy en la tarde el equipo experto de Nicaragua, es un grupo que tiene muchísima experiencia, pero de los informes escritos que han entregado y que hemos estudiado, pues no pareciera que haya ningún elemento relevante para justificar semejante a futuro. Muchísimas gracias, señor Canciller. Don René Castro, estaremos pendientes aquí para llevarle a los costarricenses todo el detalle de las gestiones que está haciendo el Gobierno de la República. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y repito que agradezco la cantidad de mensajes que hemos recibido y la sugerencia, los aportes de documentación. Han llegado cientos de mapas y de análisis. Tenemos una colección de más de 500 mapas de Costa Rica y Nicaragua, todos mostrando la misma forma de este pedacito del territorio costarricense que ha llegado muchos de ellos a través del público. Y si quieren contribuir, es distribuir los informes de Ramsar y de UNOSAT, la Organización de Naciones Unidas en Satélite, que dan reportes de terceros y equilibrados de lo que está sucediendo ahí a ciudadanos que conozcan Costa Rica y Nicaragua para que esas voces vayan sumándose y pongan presión para que haya una respuesta más rápida a este problema. Muchas gracias. Precisamente, don René, quienes quisieran visitar su Facebook, ¿cómo lo pueden encontrar en Facebook? ¿Con su nombre? Cuéntenos un poco eso. Bueno, con mi nombre, pero más relevante que encontrar mi... era mi email, el reto.castro.cr.gmail.com, pero más relevante que eso es en el web del Ministerio o en los propios sitios de Ramsar o de UNOSAT, ¿verdad?, que pertenece a una organización de Naciones Unidas. Ahí encontrarán los reportes originales y los pueden distribuir porque realmente es importante que se responda técnicamente en forma contundente, respaldada, a lo que hasta ahora ha sido esencialmente una colección de mitos y de narrativa e imaginativa desgraciadamente apoyada a veces por el propio gobierno de Nicaragua. Muchísimas gracias a don René Castro, canciller de la República y por supuesto que estaremos aquí pendientes del avance de esta primera audiencia que...